María Victoria Troncoso, madre de cuatro hijos, era profesora universitaria. Dos de sus hijas son discapacitadas y colabora con la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Es su experiencia personal lo que la ha movido a dedicar todos sus esfuerzos a ayudar a quienes están afectados por ese síndrome y a sus familias. En cierto momento dejó la enseñanza y decidió adquirir los conocimientos necesarios para ponerse al servicio de los demás, convencida de que, como decía el Beato José María, para quienes aman a Dios todo es para bien. Mi devoción al Beato José María es sobre todo agradecimiento por todo lo que he recibido y petición para que me siga ayudando. Es muy frecuente, es habitual, que a la hora de resolver determinadas cuestiones me vengan a la mente o sus actitudes o sus frases y me ayudan en ese momento en concreto a resolver una situación. Y es también muy habitual que ante nuevas situaciones se las encomiende para saber cómo enfocarlas del mejor modo posible, tanto desde el punto de vista sobrenatural como desde el punto de vista puramente humano y técnico. Y puedo asegurar que tengo su ayuda muchísimas veces. Muchos cooperadores del Ocus Dei, sobre todo en el extremo oriente, no son cristianos. Aprecian el clima de amistad y de alegría que se vive en los centros de la obra. Es el caso de Gary Chu, pintor. Su padre era barrendero, su familia pobre y numerosa. No pudo realizar estudios de arte, pero en la escuela, mientras sus compañeros estudiaban los caracteres chinos, Gary Chu dibujaba a escondidas. Ha hecho retratos del fundador de la obra. Estoy dando los retoques finales a esta escena de Nuestra Señora con el niño y un ángel jugando con una cometa. Es del estilo del periodo Tang. Todavía no soy católico, pero pienso que algún día seré bautizado. Amo a Jesús, a la Virgen María y a San José, y gozo pintándolos. Les he pintado más de cien veces y los cuadros están en diferentes partes del mundo. Y cuando les estoy pintando, les hablo, les rezo. Este es de los primeros retratos que hice del Beato José María. Como me dijeron que está adorando a Dios sacramentado, pensé que tenía que pintarle concentrado, feliz y lleno de amor. El arzobispo de Washington, Cardenal James Hickey, valora en particular la filiación divina. Uno de los aspectos cardinales del mensaje de José María Escribá. Es muy devoto del Beato, del que afirma haber obtenido dos importantes favores. Durante el concilio Vaticano II, le había producido una honda impresión el debate sobre el capítulo V de la Lumen Shenzhen acerca de la llamada universal a la santidad. Pero sostiene que sólo más tarde, siendo ya arzobispo de Washington, comprendió lo que significaba tal llamada al advertir las distintas maneras con que los devotos del Beato José María la ponían en práctica. Esto me proporcionó un gran cariño al Beato José María. Me hizo profundizar en mi interés por él y mi amor a todo lo que a él se refería. Por supuesto, sabiendo de su fama de santidad y que iba a ser beatificado, le pedí unos pocos favores. Me ayudó mucho en dos decisiones importantes, algo que nunca pensé que sucedería y sucedió. No es la clase de milagro que pueda aportarse para la canonización, pero sí el tipo de favor, dos favores, que me hacen acudir a él cuando las cosas se ponen duras y decirle, eh, aquí te traigo un trabajo para que lo hagas. No tuve la oportunidad de estar con él las veces que fui a Roma y me pesa. De todas formas, pienso que le conozco muy bien a través de sus hijos. Es un conocimiento de segunda mano y espero que en el cielo se convierta en uno de primera mano. Son frecuentes las iniciativas personales como la del doctor Abel Albino, que tuvo la idea de poner en marcha un programa de promoción social después de oír las palabras del Papa en la misa de beatificación de Monseñor Escrivá. Aludiendo al testimonio del fundador del Opus Dei, Juan Pablo II, había propuesto imitar el ejemplo del Beato José María en su dedicación a los más pobres, a los más necesitados. Porque, en efecto, José María Escrivá había comenzado el Opus Dei en los hospitales pobres de Madrid. De vuelta en Argentina, Abel Albino dejó su especialización en biología molecular y se dedicó a la pediatría. Al cabo de pocos meses abrió un centro contra la desnutrición infantil en la provincia de Mendoza que está afrontando ese problema con resultados extraordinarios. Con él no soy yo solo. Es un enorme grupo de gente que colabora de todo tipo, de todas las religiones, de todos los niveles sociales. Aquí hay pobres y hay ricos que colaboran, hay judíos y hay cristianos que lo hacen. Toda gente buena, toda gente noble, y esto es obra de todos ellos. Y yo, en lo personal, creo que soy como la batuta en las manos del maestro. Yo estoy haciendo una cosa para que... Nunca soñé en hacer esto. Yo creo que lo hago porque Dios quiere que lo haga. Y veo que el padre José María, el fundador, tuvo mucho que ver en esto. Como telón de fondo, siempre está él, ayudándome, alentándome, solucionándome problemas, inclusive. Es como un intermediario que tengo de lujo, que va pidiéndole a Dios él, que me vaya dando nuevas luces, nuevas ideas y nuevos apoyos. En Bolivia, una cumbre de los Andes ha sido dedicada al Beato José María Escrivá. Del mismo modo, en muchos lugares de Europa y América hay hospitales, calles, escuelas e instituciones diversas que llevan el nombre del fundador del Opus Dei. Tras su beatificación, la devoción a José María Escrivá se ha difundido más aún y ha llegado a todo tipo de ambientes. En África, en Filipinas, en América Latina, en todas partes hay hombres y mujeres que promueven iniciativas en el campo de la sanidad, de la capacitación rural, de la formación humana y espiritual. Son iniciativas que inciden positivamente en la vida de la comunidad, tanto desde el punto de vista material como espiritual, de acuerdo con el ideal del Beato José María Escrivá de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En esta promesa de Jesucristo señalaba José María Escrivá la fuente de inspiración para esas iniciativas de tantos hombres y mujeres de todas las razas y de todas las condiciones. en esa cristianización del mundo desde dentro del mundo, desde sus mismas entrañas. Una cristianización que debe ser misión específica del laico en su afán natural por construir una sociedad mejor. Y si nosotros podemos tener estas conversaciones aquí tan afectuosas que nadie diría que estamos cuatro mil personas o lo menos hoy aquí, sino una docena. Si podemos tenerlas es porque están rezando en todo el mundo. Hay hermanos vuestros negros como mis zapatos y blancos como los ángeles de cabeza soberana y otros de cabeza modesta que trabajan con sus manos callosas que rezan con amor por vosotros. Y otros en el oriente amarillos donde no tienen paz. Y otros en otro oriente en las islas del Japón están aquí estuve en noticias rezando por vosotros y por mí y en toda Europa y en Oceanía formamos una gran comunión de los santos. Nos están enviando a raudales la sangre arterial llena de oxígeno pura limpia por eso podemos conversar así por eso estamos a gusto. Si no me aguantaríais hijos diréis este curita que se marche a su casa y ya está. Y en cambio me decís padre que desees lo acabas de decir ese y me lo decís todos con los ojos. guardar mi ganado por todo este prado de muy buen acero con ese vencero y más en tal valle tras el guardar me está muy vicioso y siempre callando no andaba ni es enojoso antes daré pozo en cualquiera valle y placer es guardar que que se no andaba no andaba que se